¿Qué pensarías si te dijera que existe un tipo de biblioteca universal cósmica que contiene la historia de todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y potencialmente ocurrirá en el universo? Se cree que esta vasta reserva de información está disponible para aquellos que aprendan a acceder a ella de manera consciente y es conocida como los registros akashicos. Los registros akashicos, un concepto profundamente arraigado en la espiritualidad y la metafísica, representan una fascinante ventana hacia la comprensión de la naturaleza del universo y la experiencia humana. Este término, derivado de la palabra sánscrita akasha, que significa éter o espacio, se refiere a una supuesta biblioteca cósmica que contiene la historia completa de todas las almas y de todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y podría ocurrir en el universo. Algunos de los principales autores que han explorado este tema han compartido sus experiencias fascinantes. Por ejemplo, Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, afirmó haber accedido a los registros akashicos durante sus estados de trance, donde proporcionó detalladas lecturas sobre la salud, la espiritualidad y la vida pasada de las personas. La idea de que cada individuo tiene acceso a esta fuente de sabiduría universal, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y la interconexión de todas las cosas. ¿Podemos realmente acceder a información sobre nuestras vidas pasadas, presentes y futuras a través de los registros akashicos? ¿En qué medida influyen estos registros en nuestras decisiones y experiencias diarias? Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía, descubrió los registros akashicos como una especie de memoria del universo, donde cada alma deja una impresión de sus experiencias. Según Steiner, al aprender a sintonizar nuestra conciencia con esta fuente de conocimiento, podemos desbloquear nuestro potencial para el crecimiento espiritual y la evolución personal. Pero ¿cómo podemos acceder a estos registros? Se dice que a través de prácticas como la meditación, la visualización y la canalización, podemos sintonizar nuestra mente con la energía universal y recibir información que nos ayude en nuestro camino hacia la plenitud. Elena Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, también habló sobre los registros akashicos como una fuente de sabiduría ancestral que puede ser accesible a través de la meditación y la introspección. Al abrirnos a los registros akashicos, podemos recibir orientación, claridad y comprensión sobre nuestro propósito de vida, relaciones, desafíos y oportunidades. Es como tener acceso a un mapa cósmico que nos guía en nuestro viaje hacia la realización y la plenitud. En conclusión, los registros akashicos son una poderosa herramienta para explorar las profundidades de nuestro ser y del universo mismo. Como dijo el filósofo y teósofo Charles Webster Ledbetter, los registros akashicos son la memoria del cosmos y al acceder a ellos, podemos desbloquear el potencial ilimitado de nuestra propia conciencia. Si bien los registros akashicos pueden parecer esotéricos o incluso místicos para algunos, su estudio y aplicación han demostrado ser profundamente transformadores para aquellos que se aventuran a explorarlos. La idea de que cada uno de nosotros tiene acceso a una fuente ilimitada de conocimiento y orientación ofrece un sentido de empoderamiento y conexión con el universo que puede enriquecer profundamente nuestra experiencia de vida. ¿Te gustaría que investigara testimonios de personas que aseguran haber tenido acceso a esta biblioteca cósmica? Deja tu opinión en los comentarios y compárteme algún tema que te gustaría que investigara y aprendiéramos juntos. ¡Gracias!